Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que 10 puntos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy les quiero pasar un temazo que me anduvieron pidiendo. Hoy vamos a ver cómo tocar Veneno de la Renga, tutorial para guitarra acústica o criolla, así que quédense hasta el final porque va a estar bueno. Les voy a pasar los acordes, el rasgueo e inclusive el solo de guitarra de hechizo, tremendo solo. No en todos los tutoriales les pasan el solo, así que decidí pasarles el solito de guitarra, adaptado como para una guitarra acústica o criolla. Así que bueno, vamos a ver cómo es el asunto. No se olviden de suscribirse los que no lo han hecho, así se va agrandando el fogón. Así que bueno, sin más vueltas, vamos a ver cómo se toca este temazo. Muy bien amigos, acá estamos. Vamos a ver de qué se trata esto. Así que bueno, vamos a arrancar con la introducción, que es más o menos así. Ahí tenemos la intro. Vamos a hacer dos acordes, el Do mayor, ahí, segunda cuerda en el primer traste, cuarta cuerda en el segundo traste y quinta cuerda en el tercero, ahí. Y vamos a tocar la quinta, la cuarta y la tercera, ahí, ahí a la vez. Y después tocamos segunda, tercera, cuarta y tercera. Ahí. Tocamos ahí. Y después hacemos una bajada, la clásica bajada del Do mayor al La menor, acá. Ahí. Ahí la quinta cuerda, tercer traste, segundo traste y ahí ya tiramos el acorde de La menor. Ahí. Ahí, segunda cuerda en el primer traste, tercera y cuarta en el segundo traste. Y tocamos de la quinta para abajo. La sexta no tiene que sonar, la podemos mutear acá con el dedo para que nos suene. Ahí. Para que nos suene. Entonces. Y acá, al acorde le agregamos esta nota de acá. Un Sol. Ahí, primera cuerda en el tercer traste. Tenemos el acorde ahí y le agregamos ahí. Ahí. Después hacemos... Hacemos ese arreglo. Ahí, levantamos este dedo. Ahí. A cuarta al aire y cuarta en el segundo traste. Ahí. Y tocamos tercera y segunda. Esto es como un ligado ahí. Y otra vez la bajada. Primero tiramos el La menor con la primera al aire y después le agregamos el Sol acá. En la primera cuerda en el tercer traste. Ahí. Ahí voy a tocar la intro de arriba para que no nos perdamos. Y ahí hacemos un rasguido como haciendo lo que hace el tanque en la batería. Y ahí arranca la estrofa. Ahí todo rasguido para abajo. Y ahí arranca la estrofa, ¿no? La estrofa también es sencillo. Primero la voy a tocar. Primero la voy a tocar. ¡Suscríbete al canal! Ahí está, ahí tenemos las trofas. El rasguido es el clásico rasguido para el rock, que es dos para abajo, dos para arriba, abajo, arriba. Tenemos el Do mayor. La menor. Do mayor. La menor. Después pasamos en un Re menor. Hay primera en el primer traste, segunda en el tercer traste y tercera en el segundo traste. Acá tiene que sonar de la cuarta para abajo. La sexta y la quinta las muteamos con el pulgar. Ponemos el pulgar ahí, para que no suene. Luego es la menor. Luego es menor. Y después es mi mayor. Ahí, pum, 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 pum. Eso siempre, como que hacemos lo que hace la batería. Ahí está un Mi mayor. Tercera en el primer traste y cuarta y quinta en el segundo traste. Y tocamos todo. Acuérdense que la menor también suena de la quinta para abajo y la sexta no suena, la muteamos siempre con el pulgar. Así que bueno, ahí tenemos la estrofa. Y ahora sí vamos a pasar al punteo, al solo de guitarra de hechizo. Primero lo voy a tocar, es más o menos así. Primero lo voy a tocar. Ahí está. Ahí tenemos el punteo completo. Primero vamos a arrancar haciendo esto. Ahí sobre la quinta cuerda hacemos acá tercer traste, quinto traste y séptimo traste. Ahí. Ahí del quinto al séptimo arrastramos. Y después hacemos esto. Ahí cuarta cuerda, quinto y séptimo traste. Acuérdense de hacer el vibrato ahí, para que suene más, como para adornar el solo. Y después hacemos sobre la tercera cuerda. Hacemos séptimo traste, noveno, séptimo y quinto traste. Del séptimo al noveno arrastramos. Ahí. Y después nos vamos acá, segunda cuerda, en el traste ocho. Tiene que hacerlo rapidito. En cámara lenta sería así. Ahí. Tercera cuerda, traste nueve, siete, cinco, y cuarta traste siete. Ahí. Después hacemos... Acá arriba. Ahí. Arrastre, tercera cuerda, traste siete y nueve. Ahí. Después segunda, traste ocho y diez. Ahí. Después vamos a la primera cuerda. Y hacemos un ligado entre el traste ocho y diez. Ahí. Y después volvemos a la segunda, traste diez. Y después hacemos... Ahí. Ahí, rapidito. Hacemos un ligado. Segunda, traste diez, ocho. Tercera, traste nueve. Y volvemos... Y volvemos acá a la segunda, traste ocho. Después hacemos... Nos vamos acá arriba. Ahí, segunda, traste trece. Y levantamos la cuerda. Ahí. Y hacemos... Ahí. Y segunda, traste trece. Estiramos. Y bajamos. Y nos vamos segunda, traste diez. De vuelta al traste trece. Y después al traste quince. Ahí. Hacemos el vibrato. Y después hacemos... Ahí. Ahí. Una mini cejilla en el traste diez. Primera, segunda y tercera cuerda. Y después dejamos estos dedos como están. Primera, traste doce. Ahí. Y bajamos así. Ahí. Ahí bajamos. Segunda, traste trece. Diez. Tercera, traste doce. Diez y nueve. Entonces nos queda... Ahí. Y después hacemos... Eso. Segunda, traste diez. Ocho. Tercera, traste nueve. Y después hacemos esto. Segunda y tercera cuerda. Segunda, traste diez. Nueve. Y tercera, traste diez. Nueve. Si quieren, le puedo hacer ligado para hacerlo más rápido. Ahí. Ve que yo toco una sola vez la púa. Ahí. Ahí, eso es un ligado. Y después, volvemos acá. Acá. Ahí. Esto en realidad se hace estirando, así. Pero la estirada en la acústica y la criolla es medio difícil, así que arrastramos nomás. Hacemos... Esto es más bien para la eléctrica. Un llate este. Pero para la acústica y la criolla hacemos... Hacemos... Hacemos esto. Ahí. Tercera, traste nueve. Y segunda, traste ocho. Y después hacemos... Y arrastramos para atrás. Ahí. Tercera, traste nueve. Siete. Cinco. Cuarta, traste siete. Tercera, traste cinco. Siete. Cinco. Y cerramos acá. Cuarta, traste siete. Y arrastramos para abajo. Ahí. Y hacemos... Ahí, eso. Ahí, cuarta, traste cinco. Siete. Tercera, traste cinco. Volvemos al... Cuarta, traste siete. Y después hacemos unas tiradas. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Ahí. Tercera, traste siete. Estirada. Volvemos al traste cinco. Y después a cuarta, traste siete. Y después hacemos... Y después... Ahí, cerramos ahí. Ahí, estirada. Estirada. Esta es la escala pentatónica del A. Y cerramos ahí. Ahí. Y cerramos con el yate este. Ahí, estirada. Tercera cuerda. Estirada. Dentro del traste siete. Y tocamos acá. Segunda. Traste ocho. Ahí. Ahí termina el solo. Medio un quilombito, pero... Está buenísimo. Una vez que lo aprendan... Ahora voy a tocarlo entero para que... Para que vean cómo queda. Tercera. 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 y seguimos con las tropas y después hace un último punteo que es más o menos así y después solo le da el saxo para este punteo vamos a hacer una mini cejilla y vamos a tocar primera, segunda y tercera en el traste 10 tercera, primera, segunda después le agregamos este dedo primera en el traste 12 le agregamos ahí, traste 13 bajamos el traste 12 y hacemos lo mismo acá en el traste 5 este dedo lo dejamos así, así como está y movemos solamente y cambiamos la nota de la primera cuerda entonces un La menor después de vuelta acá y después hacemos esto entonces un Mi mayor, o sea el acorde ahí un arrastre ahí segunda cuerda traste 9 y primera traste 7 arrastran desde el quinto traste y hacen el vibrato ahí y ahí ya termina la canción y ahí cierran con el Do mayor hermoso tema de la renga medio un quilombito el punteo para los que recién arrancan pero más o menos con práctica va ahí saliendo así que bueno, espero que le hayan podido agarrar la mano más o menos por dónde va la cosa ahí ya pueden tocar el tema entero muy bien amigos y amigas hasta acá el video tutorial de hoy espero que les haya gustado que les sirva mucho si es así háganme saber en la caja de comentarios si les gustó el video regálenme su pulgar arriba así que bueno, como siempre mil gracias por estar ahí del otro lado bancando los trapos nos vemos la próxima en el próximo video y les mando un fuerte abrazo saludos amigos y les mando un fuerte abrazo